Sometimes it's a rainy day Just let it go No importo todo lo que de mi dijeron Que sea adicto al malboro, al hip hop o al dinero Solo quiero agradecerle todo a mis padres Que gracias a ellos no me ha faltado ni madres A los hermanos que hoy nos cuidan desde el cielo Acá abajo los recordamos como unos guerreros Recuerdo esos viejos tiempos rayando en la esquina Dejando la marca del gueto en cualquier tarima Pero mira como todo va cambiando Y veo como la gente ya no va subestimando Y mírame yo ya no soy aquel novato Me gané el respeto de la cuadra estaba improvisando Me veían bien morro con mi carnal Y no nos importaba que a veces nos fuera muy mal Bien recuerdo todo tiene su final Y nuestro sueño en serio que aquí Y aquí no va a acabar Y así fueron pasando algunos años Los vatos de la cuadra en serio nunca la dudaron Después las cosas pasaron y yo la pasaba mal Pero en serio nunca le bajé la autoestima a los demás Yo estaba enfocado en ser uno del clan Pero yo quería ser en serio como los demás Pero ahí me di cuenta que yo me tenía que ganar mi lugar Y ser respetado por mil letras nada más Y ser respetado por mil letras nada más Ya